Este clima que tenemos hoy en día en San Pedro Sula, que es producido por un transporte de humedad desde lo que es la zona del Caribe, y sumado con una vaguada débil, va a estar persistiendo por los próximos tres días. O sea que para el día sábado y todavía el domingo vamos a tener condiciones similares, con algunas lluvias que no exceden los 25 milímetros de lluvia, pero que sí nos dejan algunas situaciones de precipitaciones. Se van a concentrar principalmente en horas de la mañana, horas de la tarde. La persona que quiera salir a la playa, como May lo menciona y como es costumbre, aquí en la zona norte, principalmente el día primero, sí lo pueden hacer con todas las precauciones áreas, porque vamos a tener algunos periodos del día con cielos despejados y con algún sol. La cantidad de agua se estaría presentando principalmente en horas de la mañana, horas de la tarde, noche, y también se estaría concentrando principalmente en la franja costera y también en las partes altas, en este caso de la zona norte del país, sería el merendón, tendríamos mayores cantidades de agua. O sea que vamos a tener un clima muy distinto al 24. Así es, temperaturas frescas, agradables, también con tramos del día, como le digo, periodos del día con mucho sol, y en la tarde, noche, con algunas precipitaciones. Es importante que la población que haga este tipo de actividad siempre acate las recomendaciones necesarias que le están dando, porque también el oleaje lo podemos ver alterado principalmente en horas de la mañana y horas de la noche, porque vamos a tener muchos vientos procedentes del norte. Gracias.